muy buena gente espia con otro vídeo y hoy les mostraré la estrategia que usamos para subir al level 100 bastante rápido ganando entre 110 a 120 millones de experiencias por hora al nivel 99 lo cual es bastante alto considerando que lo puedes hacer solo y no es muy caro de hacer esta estrategia la vimos del creador llamado anime princess les dejaré el vídeo en la descripción para que lo sigan quise probarla para ver si de verdad era tan buena como decía y la verdad es que me sorprendió lo único que le debía adaptar algunas cosas para hacerlo más cómodo para mi güey esta estrategia se centra en un scarab llamado Domination Scarab of Evolution este scarab lo que hace es que te agrega hasta dos evolving shrines este shrine lo que hace es que te da un 5% chance de revivir a los mobs que matas con una rareza más alta por ejemplo los normales se vuelven mágicos los mágicos se vuelven raros pero los raros no pueden volverse únicos entonces agregamos un montón de brechas al mapa y tratamos de matar la mayor cantidad de mobs mientras tengamos el efecto activo del shrine si tu build te lo permite usar objetos como the ghoul tiene mucho value en esta estrategia porque hace que te duren más los efectos ahora voy a explicar los escarabajos que vamos a utilizar en esta estrategia obviamente vamos a usar 2 Domination Scarab of Evolution ya explique por qué y tiene límite de 2 que no podemos usar más de 2 esto agregaría 2 evolving shrines a nuestro mapa siguiente 2 brechas scarab esto scarab agrega cada uno 2 brechas adicionales y en el map device vamos a poner otras 3 con el craft que está 6 chaos acá el último escarabajo puede variar si tu build no limpia muy bien por ejemplo la mía no limpia también cantidades o packs enormes de bichos así que recomiendo utilizar este por ejemplo que agrega más magic pack 6 como en el mapa si hay harto magic pack 6 con lo de volví shine podemos tenemos la chance cierto devolver los raros y tanto se éste tiene sentido usar pero si nuestra build limpia súper bien por ejemplo están con hace una de daura un ley vortex o algo así que tiene explodio que limpia muy muy bien usarían el bridge scarab o resonante cascade esto lo que hace es que las brechas se abren y se cierran más rápido por cada brecha que hayas abierto con esto hacen los mapas mucho mucho más rápido puedes abrir de hace onda tres brechas al mismo tiempo explotar la pantalla entera y los mapas se hacen muchísimo muchísimo más rápido lo que efectivamente haría que gane mucho más experiencia por hora el último que voy a explicar acá es el mapa recomiendo usar jungle valleys por la densidad que tiene y ir con jungle valleys con ocho modifiers para el lateral skill tree este es el atrás que utilizamos en esta estrategia pueden pausarlo para copiar y pegarlo pero es básicamente usamos brechas usamos beyond y usamos trines y además iter world un montón de extra packs es con eso y efectos de los mapas para comprar los jungle valleys ocho mod recomiendo usar el disco tft en este disco hay una sección de bulk trade de ocho mod maps acá hay gente que quiere deshacerse de esos mapas y los vende y los vende incluso con tu regex o sea tú puedes mandarle un regex con los modifiers que no puedes hacer y esta gente te va a pasar solo mapas que tú puedes correr y realmente te cobran no se puede entre ocho a diez por mapa quizás te cobren un poco más si exiges algún regex pero en general por ejemplo acá hay un montón de gente vendiendo jungle valleys con regex te venden a 12c random 10c hay gente que los vende a 8c con regex es cosa de buscar y esperar pero si tú puedes hacer todos los modos te sale más barato pero acá hay un montón de gente vendiendo en diferentes mapas dunes jungle valley y buscaremos a alguien que vende jungle valley y los compraremos eso es todo tienes que mandarle un mensaje vende por disco le demandas tu regex y listo ahora voy a explicar cómo hacer el regex para los mapas que vamos a hacer de jungle valley para poder comprarlo más fácil a través del disco de tft como materia de esta página puede punto red y vamos acá a más mods en esta página nos va a salir un montón de modifiers acá y esto es básicamente los modifiers que no queremos son los modifiers que queremos así que simplemente marcamos los modifiers que no queremos por ejemplo si tú no puedes hacer reflect marcas reflect por ejemplo voy a hacer lo que con la dama a mí me molestan que sería el less region los puede buscar less region me molesta mucho less region así que lo marco ahí otro modo que me molesta mucho es el del cooldown porque no puedo castear mis mis bichos así que lo marco ahí y ahí por ejemplo dice recovery cooldown esos son los dos modos que yo no puedo hacer estoy leveleando no me gustaría que me bajen la resist ni tampoco me bajen la aura effect así que marco resist y marco aura effect y ahí ves por ejemplo yo puedo hacer reflect pero si tú no puedes hacer reflect embarcas ahí y maybe no eres inmune a los cursos y no quieres que te bajen la resist elemental weakness y ahí puedes marcar si hay otro modo que te moleste le diría que esto está ya bastante bien ese sería un regex simplemente lo copias y vas al disco le hablas a la persona que quieres comprarle y le dice hey want to buy es quiero comprar w tv want to buy 8 mods tier 6 jungle valley y le mandas el regex le mandas el regex que acá lo puedes copiar y pegar y le dices i don't want this mods y este es el regex con los mapas que con los mods que no puedo hacer le dice básicamente y ahí está él va a ver todos los 8 mods que tenga y va a sacarte mapas que no tengan estos modificadores y te los va a vender una de las contras de esta estrategia es que puede ser muy muy laggy muy laggeadora y esto puede hacer que simplemente no las puedes hacer o que te desconecten cuando te intento de hacerla o que te maten porque se te pega ahí pasó cuando lo probé es que se me desconectó algunas veces así que voy a recomendar un par de settings gráficas para que no se le desconecte tanto y puedan hacer esta estrategia acá en gráficas van a ir a render the solution y lo van a disminuir al máximo yo tengo 50% que es lo mínimo que me permite para bajarlo al máximo esto y las otras opciones pueden copiarlas si pausa en el vídeo pero tratar de dejar todo a low y acá dynamic cooling de la resolución yo lo habilito y un target frame rate de más o menos 30 o 20 da lo mismo pero lo que hace esto es que cuando lo habilitas el juego se escala para abajo cuando hay mucha acción en la pantalla remueve partículas y se escala para abajo se baja mucho gráficamente el juego para tratar de mantenerte el frame ratio que mantienes acá entonces cuando está muy muy light y se te va a ver muy mancraft pero y te van a bajar los fps pero no te va a desconectar y por último lo que puede hacer es cambiar el networking mode a predictive y eso se cambia yendo al menú principal no la selección de persona que pasa al menú principal y vas a opciones y acá puedes seguir a game y networking mode cambiando a predictive puedes probar eso a mí me funcionó y ya no me tiró más pero si era ultra lag igual pero bueno esto al menos esta opción al menos evitaron que me desconectara esto es mejor que la 5 voy creo subimos